Ante la temporada de lluvias en Sonora, las crecientes de los ríos representan un gran peligro para los habitantes de las diferentes comunidades del estado, ya que las personas al tratar de pasar en sus carros, jugar o bañarse en ellos pueden ser arrastrados por la corriente y lo más lamentable causar su muerte. Que eviten cruzarlos cuando estos llevan agua, hay que recordar que aunque el agua por arriba se vea que está tranquila, pues el poder de la corriente los puede arrastrar. Por su parte, Juan Francisco Mati, subdirector de Bomberos y Protección Civil Municipal, dijo que es importante que los habitantes que viven cerca de los ríos eviten construir sus casas cerca de estos, ya que pueden verse afectados si las crecientes llegan hasta las construcciones. Eviten construir o bloquear con cercos sobre los cauces, ¿por qué? Porque no permiten el libre flujo, provocan inundaciones en otras partes y en muchas de las ocasiones, en muchas de las ocasiones los propios ocupantes, los que invaden los ríos y arroyos se ven afectados por la misma fuerza del agua. Además dijo que es de vital importancia que reporten a las autoridades y observan a personas jugando o bañándose en estos ríos. Más vale tener mucho cuidado y saber dónde están los niños y si los vemos ahí, independientemente de si son nuestros hijos o no, pues hay que llamarles la atención y en caso de que consideren que sea necesaria la participación de la autoridad, pues a través del 066 hagan el reporte para acudir en previsión de que algún niño en su momento pueda resultar lesionado, lo podamos perder por causa de los arroyos. Cámara Lucio Castro y Carlos Fernández, Arturo Molina, Noticias Telemax.